Los saluda Paco Macías. Hoy vamos a recordar a Arturo Castro, querido actor y comediante, cariñosamente conocido como El Bigotón Castro. Formó parte de reconocida familia artística y filmó cerca de 130 películas. Él comenzó su carrera fílmica en la gloriosa época dorada del cine mexicano. Repasemos parte de su vida y su obra. Arturo Castro Rivas Cacho nació en la Ciudad de México el 21 de marzo de 1919. Sus padres fueron Arturo Castro Olmos y Ana María Rivas Cacho y Carrasco. Por cierto, Arturo Castro era sobrino de la legendaria vedette y actriz cómica Lupe Rivas Cacho, quien fue la primera actriz en protagonizar películas mudas en los albores del siglo XX. Ella apareció en la cinta Muerte Civil en 1918, cuando contaba con 14 años de edad. Lupe fue una de las mejores comediantes de los años 20. Arturo Castro se casó con Rosaura Hernández y tuvieron tres hijos, Ana María, Victoria y Benito Castro, quien también siguió los pasos de su famoso padre en el medio del espectáculo. Benito es reconocido en el ambiente musical como cantante y compositor. También es actor, imitador y estupendo comediante. Arturo fue conocido cariñosamente como El Bigotón, Castro, por su prominente bigote. Tuvo dos hermanos, Javier y Antonio. Javier fue padre de Arturo, Jorge y Javier Castro, quienes en sus inicios se hicieron llamar Los Panchitos. A su vez, Antonio fue papá de Gualberto y Julieta Castro. De esta ramificación familiar surgieron los hermanos Castro, grupo que obtuvo inusitada fama mundial y al que se sumó Benito. El Bigotón Castro fue el decano de los Patiños Teatrales en México. Comenzó su carrera como comediante en las nostálgicas carpas y gradualmente trabajó en clubes nocturnos. Hacía gala de su buen humor en divertidos números en teatros de revista. Trabajó en todos los que había en la capital. Empezó a brillar en 1940 en el Teatro Carpa Colonial, que estaba ubicado en San Juan de Letrán. Fue partiquiño de muchos cómicos, entre ellos Joaquín García Borolas, José Elojón Jasso, Elisa Berumen. También apareció con el inolvidable Mario García Arapos, Fernando Soto Mantequilla, muchos más. El talento obtenido en las tablas teatrales llevó al cine a Arturo Castro. Fue uno de los actores de reparto que inició en la época de oro. Su trayectoria comprende cerca de 130 películas. Muy familiar fue la figura de este actor al lado de otros reconocidos actores y actrices. Se le vio al lado de destacados comediantes como Viruta y Capulina, Germán Valdés Tintán, Mario Moreno Cantinflas, Adalberto Martínez Resortes, Antonio Espino Clavillazo o Jesús Martínez Palillo, actor con quien debutó Castro en la pantalla grande, con la película Palillo Vargas Heredia, en 1945. La versatilidad del vicotón Castro lo llevó a participar en películas de diferentes géneros. No sólo en la comedia tuvo éxito este actor. Las carpas y teatros de revista lo foguearon para ser un artista completo. El público disfrutó también de su trabajo al lado de figuras como Emilia Guiú y Ramón Armengod, con quienes alternó en la película Pecadora, dirigida por José Díaz Morales, en 1947. Con la bella Rosa Carmina y Carlos Navarro, trabajó en la cinta Noche de Perdición. Decenas de películas se realizaron en los años 50 y 60. Arturo Castro tomó parte en otras historias como Una golfa al lado de Silvia Pinal, Carlos López Moctezuma y Jorge Martínez de Hoyos. Oscar Herman Davison, conocido como Tito Davison, dirigió Isla para Dos, estelarizada por Arturo de Córdoba y la bella Yolanda Varela. Es una gran historia de amor entre un pintor otoñal y Mariana, bella joven provinciana con dotes de pianista. Ambos coinciden en la búsqueda de su destino. El amor los envuelve en un frenesí que jamás habían sentido. Delia Magaña y Arturo Castro son dueños del Hotel Refugio del Salto, escenario paradisiaco en Valle de Bravo, donde se desarrolla la trama pasional. Hay que hacer mención en esta película de la excelente fotografía de Gabriel Figueroa, quien exaltó la belleza de Yolanda Varela. Otras reconocidas figuras que aparecieron en esta cinta fueron Sara Guas y Toni Carvajal. El género de películas campiranas tuvo mucho éxito en aquella época. Gilberto Martínez Solares reunió a un gran elenco para su película Alazán y Enamorado. Antonio Aguilar y Ana Berta Lepe protagonizan la historia donde un hombre enfrenta muchas dificultades cuando se enamora de una hermosa mujer. En esa cinta también aparece el bigotón Castro, junto con los también inolvidables Chelelo, Mantequilla, Telia Magaña y cómo olvidar al actor de carácter José Elías Moreno. Otra significativa película donde participó Arturo Castro fue Nazarín, de Luis Buñuel, donde alterna con grandes figuras como el actor español Francisco Raval, Marga López, Rita Macedo, Ignacio López Tarso, muchos más. Las comedias ligeras le venían bien al bigotón. Con la hermosísima Elvira Quintana y Fernando Casanova apareció en la película De Hombre a Hombre, donde también figura José Elojon Jasso. Estupendo actor de reparto, quien compartió el set en otras películas al lado de Arturo Castro, como en la divertida cinta Yo no me caso, compadre, donde son estelares Luis Aguilar y Rosita Quintana. Esta bella actriz argentina también trabajó con el bigotón Castro en la película Escuela de Valientes, junto con los también geniales Piporro y Agustín Isunza. Arturo Castro gustó a chicos y grandes. Todos sus personajes fueron muy amenos. Sus risotadas lo caracterizaban al igual que su enéxico carácter. Él era muy enojón y sus arrebatos se hicieron muy populares en todas las películas donde apareció. Era un actor muy versátil. Era capaz, en una misma escena, de pasar de una sonora carcajada a un estrepitoso berrinche. Fue único e inolvidable, en la película Los Beverly de Peralvillo, con su papel de el Vigos. Esa historia tuvo también muchísimo éxito en la televisión setentera. Destacados directores dejaron imborrable huella en el cine mexicano. Gilberto Martínez Solares filmó la película Misión Cumplida, que reúne a un extraordinario elenco. Fernando Soler unió su madurez escénica y talento, con figuras como José Galvez, Alma Muriel, Juan Ferrara y el inolvidable Enrique Rocha. También aparecen Arturo Castro, Resortes, Alejandra Meyer. Muy jóvenes lucían Gonzalo Vega y la bella actriz Elena Rojo. Y no podía faltar el entrañable histrión Oscar Ortiz de Pinedo. Y tal vez recuerden a este robusto actor español que trabajó en muchas películas con personajes secundarios. Se llamaba Guillermo Álvarez Díaz y fue conocido en el mundo artístico como El gordito Bianchi. Apareció en más de 200 cintas. El cine mexicano buscaba renovarse al paso de los años. La desafiante juventud de la década setentera se ve reflejada en la película Los jóvenes, primer largometraje de Luis Alcoriza como director. En ella Arturo Castro tiene una breve aparición como policía de radiopatrullas de Caminos, junto a un excelente reparto conformado por las bellas Tere Velázquez, Adriana Roel, Tasia González y la reconocida actriz Carmen Montejo, así como Julio Alemán, villano de la historia, y Rafael del Río, su ingenuo amigo. También tomaron parte en esa cinta los actores de carácter Enrique Rambal y el admirado jalisciense Miguel Manzano. En 1972 se llevó al cine la comedia La criada bien criada, donde María Victoria es acompañada por comediantes como Chabelo, Alejandro Suárez, Arturo Castro y Guillermo Rivas, el Borras, su inseparable amigo en esa historia. Un año más tarde, siguiendo la saga de los Beverly de Peralvillo, se estrenó en las principales salas de cine la película ¿Qué familia tan cotorra? Escrita por Mauricio Cleif. A mediados del decenio de los años 70, la carrera artística de Arturo Castro estaba consolidada por su permanencia tanto en cine y centro nocturno, también en la pantalla chica. Las calles de la Ciudad de México presagiaban un trágico final. En sus últimos días, el bigotón Castro trabajaba al lado de Antonio Espino Clavillazo en el cabaret La Araña de Oro. El 6 de marzo de 1975, el actor salió de ese centro de espectáculo para dirigirse a su casa. En el camino tuvo un acalorado incidente vial. Conducía su camioneta Rambler cuando otro vehículo lo seguía y le daba cerrones. El altercado que el actor sostuvo con aquel automóvilista ocasionó que súbitamente se sintiera muy mal. El artista pedía desesperadamente que le llevaran a un hospital. Fue ingresado de emergencia al sanatorio Dalinde, pero a los cinco minutos falleció a consecuencias de un infarto al miocardio. Una de sus últimas películas fue El primer paso de la mujer al lado de la bella actriz Ana Martín, realizada en 1974 por José Estrada. La partida de este genial actor sorprendió a familiares y amigos, así como al gremio artístico. Arturo Castro surgió del pueblo y con su último aplauso se retiró de los reflectores. Para su público será siempre el inolvidable Vigos. Arturo Castro demostró durante 30 años de carrera ininterrumpida ser uno de los auténticos actores surgidos de las carpas y teatros de revista, donde también nacieron muchas de las luminarias que brillaron en el cine. Su imagen queda plasmada en las películas que nos dejó y su figura sigue vigente en nuestra galería de estrellas. Y hasta aquí esta historia. Hasta la próxima amigos. Gracias. 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 Gracias.